¿Qué tienes que bajar de tu auto? No necesitas una cita para llegar, simplemente llegas, haces tu registro en un código QR, el cual te lleva un formulario, lo llenas, son datos básicos simplemente para el certificado que emitimos y avanzas con tu auto y dentro del stand ya se acerca un enfermero o enfermera, te hace la aplicación de la prueba y te puedes retirar.